El Corinthians tiene casi todo listo para su debut en el Mundial de Clubes en carácter de representante de la Comebol. El team out debutará el próximo miércoles en Hiroshima ante el Al-Ali de Egipto, rival que dejó afuera al Sanfres local el domingo último. El encuentro entre el representativo sudamericano y el egipcio arrancará a las 7 y 30 de nuestro país. Tanto Corinthians como el Chelsea Inglés se erigen como candidatos a quedarse con la corona mundial. Enfim, ya pasó de todo, entonces yo tengo certeza que estamos preparados para, si Dios quiere, hacer un gran Mundial.